Tenemos a nuestra amiga Seismaster, que gracias a Dios con la perseverancia, con la lucha, como lo que es ella, esa mujer guerrera, nuestra querida amiga Seismaster, Natalia Muñoz. Ay, mija, si aquí tengo la... Me tienes quebrantada, mi amiga. Qué bonita, mija. Muchísimas gracias, mi amiga linda. Feliz, encantada. Tú sabes que para mí es un honor estar aquí contigo, amiga. Me quedé corta, Natalia. Me quedé corta porque, la verdad, tú eres muchas cosas maravillosas que Dios... Se lo digo a todos los que están aquí presentes. Busquen la forma de tener amistades como Natalia Muñoz, porque es una mujer que da todo de sí, como se los dije. Es una mujer que está ahí para todos nosotros y que nos está enseñando cada día más. Como les dije al principio, Natalia Muñoz es Seismaster, y se lo digo con orgullo. Una mujer que pasó las verdes, las maduras, las castañuelas, lo que no es castañuela, pero ahí está. Por eso hacemos este programa hoy en especial a ella, el programa Yo Opino, especial para ella, porque queremos aprender un poco más acerca de Natalia. Yo quiero saber quién es Natalia, para que los demás también sepan quién es Natalia. Háblame un poco de tu vida, Natalia. Bueno, mi Katia, ¿quién es Natalia? Soy una mujer de 46 años. Feliz, primero que todo, súper bendecida, porque Dios conmigo ha sido maravilloso. O sea, soy una mujer bendecida, en pocas palabras. Soy esposa, como tú lo decías, soy madre, soy emprendedora, soy una mujer luchadora también. Y, bueno, mi amiga, o sea, enamorada de este gran proyecto, que es Atomi, ¿no? Enamorada de la vida, enamorada de mis hijos, enamorada de mi negocio. Amo profundamente a mis socios, pero primero que todo, primero que todo, siempre, 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 luchando por mi familia, ¿no? O sea, si tú a mí me preguntas, ¿quién es Natalia Muñoz? Yo te puedo decir, en pocas palabras, soy una mujer de familia, ¿me entiendes? Esa soy yo. Y agradecida y bendecida, porque sé y soy consciente que a pesar de que, como todas las personas, hemos pasado momentos, como tú dices, momentos duros, momentos, no solamente en el negocio, sino en toda la vida, pero también tengo que ser consciente que más han sido las bendiciones. Y Atomi es una gran bendición, no solamente por la compañía como tal, sino porque ha sido una puerta de entrada para amistades tan lindas como, por ejemplo, la tuya, mi Katia. Sabes que te quiero muchísimo, te amo, eres mi amiga, y hemos estado juntas en este proceso. Las dos hemos luchado, las dos hemos llorado, sí. Entonces, eso es lo que te puedo decir de mí, mi Katia. Y con ganas de seguir aprendiendo, con ganas de seguir aprendiendo, o sea, siempre dispuesta a aprender, ¿no? Eso es lo importante. Bueno, Natalia, aquí vinimos a este programa, hoy fue a escudriñarte, a saber qué hiciste, pero primero que todo quiero saber cómo conociste tú a Atomi. ¿Quién fue esa maravillosa persona que te habló de Atomi? Porque para llegar a seis más, te primero tuvo que haber una presentación, ¿ya? Dime quién fue esa persona que te presentó esta maravillosa oportunidad. Bueno, la persona que me presentó esta maravillosa oportunidad es un hombre que admiro muchísimo, es más, hay muchas cosas mías que yo digo, o sea, no me veo a mí, lo veo es a él, que es mi papá. O sea, gracias a la perseverancia, a la terquedad, a la paciencia de mi papá, porque es que mi papá es tiqui, 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 gracias a eso, estoy aquí. Te parece a su hija. Dime. Igualito, el molde de su padre. Sí, sí, es que mi papá es una persona, mi papá es una persona muy perseverante, ¿sabes? Mi papá es un hombre luchador, es un hombre, este, ay, es un hombre con un espíritu de lucha impresionante, o sea, mi papá tiene un espíritu inquebrantable, y cuando digo inquebrantable es que yo no pude con él, o sea, y ya esas son palabras mayores, porque me parezco mucho a él. Entonces, gracias a la perseverancia de mi padre, Katia, porque la verdad yo no quería saber nada de negocios de redes, yo estaba muy cómoda, estaba feliz en mi trabajo. Me vas a llorar. Te amo, papacito. Entonces, este, y él me conoce bien, o sea, mi papá es un hombre que él, a pesar de que no estamos tan cerca, él me conoce bien y él sabía que si él seguía perseverando conmigo, él iba a ser esa gota de agua que cae sobre la roca, yo era esa roca gigante, y a veces teníamos incluso hasta peleas. Yo cuando él me inscribió, él me dijo, yo te voy a inscribir en algo, y yo ni sin pensar, le mandé los datos, lo que él me pidió, mi cédula y demás. Y me inscribió Katia, pero la verdad yo no quería, o sea, yo lo hacía era por mi papá, incluso le organicé varias reuniones por Zoom, a ver si me dejaba un rato tranquilo, o sea, como que yo lo tenía calmado mientras, ay, esto no lo sabe, él me está sabiendo ahorita. Bueno, papá, ya lo sabe yo, ya lo sabe. Yo para tenerlo calmado, le organicé alguna que otra reunión, y a ver si se calmaba un poquito, pero mi papá me conoce muy bien, entonces, él sabía que esa perseverancia, en algún momento, este, iba, o sea, en algún momento yo tenía que ceder, en algún momento tenía que ceder. Iba a dar su ruto. Bueno, Nati, bueno, ya sabemos que tu papá fue esa, esa piedra, digamos, ese peldaño en el cual te subió a la fuerza, y me imagino el por qué, me imagino por qué, ya tú venías cansada de, supe, pues, dentro de nuestra amistad que tenemos, que fuiste gerente de zona, y cuando las personas somos gerentes de zona, venimos ya como, no quiero saber más nada de este tipo de negocio, quiero otro tipo de negocio, pero, ¿cuál fue el momento clip? El momento clip que tú hiciste, esto es la diferencia de la venta directa con la diferencia de este negocio, ¿cuál fue ese momento esencial que tú hiciste, plax, y acoplaste? Pues, mi Katia, realmente no fue un click, realmente fue un momento de quiebre, o sea, llega la pandemia en el 2020, yo era directora comercial de una compañía aquí en Colombia, una compañía, era un grupo grande, y yo era directora comercial de Santander y de Norte de Santander, manejaba un equipo comercial, cuando llega la pandemia y nos encierran a todos, pues, yo trabajaba, el gremio mío sí afectó muchísimo, donde yo trabajaba, entonces, a los 15 días de habernos encerrado, a mí me bajan de cargo, me hacen renunciar, y me hacen renunciar para bajarme de cargo, y me bajan sustancialmente el salario, pues, cuando te llaman y te dicen eso en plena pandemia, pues, ¿tú qué haces? Dices, sí, o sea, sí. Entonces, para mí eso fue un momento de quiebre muy, muy fuerte, muy duro, porque te bajan el salario, o sea, eso es algo que te mueve, o sea, te sientes maltratado, te sientes maltratada, y súmale a eso, que desde el primer momento que yo entré a la compañía, el dueño de la compañía, o sea, nosotros nunca tuvimos química, siempre había roces, siempre había, o sea, era un ambiente bien maluco, realmente maluco. Entonces, más o menos, como en septiembre, antes de que Atomia aperturara, mi hija María Alejandra, la que todos ustedes conocen, la preciosura que es mi compañera, que es mi parcera, que es mi compañera de lucha, bueno, ella estaba buscando trabajo, porque ella ya estaba próxima a graduarse, y no, pues, imagínense, eso es, después de pandemia, aquí al país, todos los que somos colombianos, no, todo el mundo, se vio afectadísimo económicamente, y no conseguía trabajo. Entonces, un día, no sé qué pasó, mi papá tanto, entonces, ya cuando mi papá no, yo no hacía eco en mí, entonces la abordaba, era ella. O sea, mi papá se turnaba, primero era así, se turnaba. Entonces, ya la tenía como tan, ay, voy a hacerle caso al abuelo, entra él a un plan de, ella entra a ella a escuchar un plan de compensación de, de Leonardo, de mi queridísimo Leonardo Arrieta. Entonces, ella. De los castores, exacto, y ustedes, de ese equipo tan precioso. Y ella es demasiado de números, y ella es muy analítica, o sea, Ale es una niña muy analítica, y yo a ella le creo, o sea, le creo cuando me dice que le gusta algo, y sé que es bueno. Ella terminó de ver la presentación, nosotros estábamos en el cuarto con mi esposo, y bajó y dijo, voy a hacer Atomi. Entonces, yo ya estaba aburrida en el trabajo, ¿no? Muy aburrida. Mi esposo y yo nos quedamos mirándola porque nosotros habíamos dicho que jamás en la vida volvíamos a hacer redes porque tuvimos una experiencia pasada no muy buena. Entonces, dije, nos quedamos así con mi esposo, con Alfredo. ¿Qué? O sea, tú. Entonces, Alfredo dijo, Nati, tiene que ser bueno, escuchemos y analicemos. Y ahí empieza, empezamos nosotros ese enamoramiento con la compañía. Primero, se enamora mi esposo, les digo la verdad, él entraba, él fue el primero que se capacitó, el primero que dio las conferencias, él fue el primero. Realmente, yo iba ahí como pegadita porque, pues, yo tenía que cuidar mi trabajo, Katia, yo tenía que cuidar mi trabajo. Y así fue como nosotros empezamos, así fue como nosotros empezamos. Pero en diciembre, cuando yo recibo la primera comisión de Atomy, cuando ya ingresa al país, en octubre ingresó, en octubre del 2020, en diciembre recibo mis primeras comisiones. Ya, yo ya estaba cansada, Katia. O sea, yo ya decía, ya no quiero más este trabajo. Y entré así como en un colapso nervioso muy feo. Y dice mi esposo, mi esposo me dijo, nada, vamos a hacer una cosa. Vas a renunciar. O sea, yo ya no te quiero ver más así. O sea, yo ya estoy harto de verte así. Voy a trabajar el doble. Yo me hago cargo de todos los gastos de la casa. O sea, me hago cargo de todo y tú renuncias y te dedicas a ser Atomy. Yo sé que en algún momento Atomy va a ser nuestra primer fuente de trabajo. Y sé que nos espera la libertad financiera. Creo en Atomy, creo en la compañía, creo en la filosofía. Él es un enamorado de Angel Park, así locamente. Y gracias a eso, mi Katia, fue que yo renuncié y empezamos con mi hija a ser Atomy. Entonces, así fue como empezó todo. Realmente, así fue como empezó todo. Y yo digo que si no fuera por, uno, la perseverancia de mi papá, porque María Alejandra le puso cuidado, y lo más importante, porque mi esposo me apoyó 100%. O sea, mi esposo, a pesar de que muchos de ustedes no lo conocen, él es más self-master que yo. Porque gracias a él es que nosotros adquirimos la maestría. Gracias al apoyo de mi esposo. Y por eso digo que soy muy bendecida, porque mi compañero de vida es el mejor y el más hermoso que puede haber en el mundo, mi esposa. Totalmente, totalmente, estoy de acuerdo contigo. Pero mire, compañeros, amigos atomianos, que estamos aquí hoy presentes. Estamos 31, 31, 32 personas prácticamente. Mira lo importante que es el apoyo familiar. Cuando nosotros tenemos un apoyo familiar. Y mire lo importante que es también cuando nos metemos a los Zoom y esa persona que está dictando un Zoom, que está haciendo un Zoom, viene y te, o sea, te capta, o sea, te agarra con lo que dice. ¿Verdad? O sea, llama tu atención. Porque eso fue lo que pasó con Alejandra. O sea, tú no querías, estabas aburrida de los demás trabajos, pensabas que Atomía era igual. Alejandra se mete al Zoom, ve a los castores. Y si era Leonardo el que estaba dando el Zoom de lo que es las ganancias que teníamos nosotros como atomianos, ¿ya? Entonces ella viene que es numérica, todo le tira números, más la energía que tiene Leonardo cuando da los Zoom, vea, eso ahí ella lo captó y lo que hizo fue agarrar. Y te transmitió eso a ti, ¿verdad? Mire, ya vamos por dos cosas muy buenas. Ella persevera por su papá y después el apoyo familiar, que es importante. Tercero, conectarte a los Zoom. Capacitarnos. Ya vamos tres bases fundamentales. La familia, la perseverancia y capacitación. ¿La perseverancia de quién? Del papá. Nosotros tenemos que ser perseverantes cuando sabemos que tenemos un diamante en bruto, digámoslo así, como era Natalia, y el papá sabía lo que tenía como hija. Primero como hija y segundo como empresaria. Ella no iba a dejar que su hija se saliera. ¿Por qué? Porque sabía el potencial que tiene Natalia, ¿ya? Así que vamos ahí apuntando todos esos pequeños trucos que mira con esta conversación que tiene Natalia con nosotros hoy, nos está dando esa esencia para que nosotros sigamos en este proyecto. Natalia, la otra pregunta que yo te voy a hacer es, en este transcurso del tiempo que tú tuviste con los altibajos, porque sé que tuviste muchos altibajos, quiero que me hables tres de esos altibajos que en qué momento te dijiste tú, quiero renunciar, quiero tirar la toalla. Dime tres nada más. Bueno, mi Katia, cuando yo renuncio, yo renuncié el 3 de diciembre del 2020, te comenté, apenas recibía mis primeras comisiones. No se te escucha. Ya, ahora sí. Bueno, cuando yo renuncié, o sea, el 3 de diciembre del 2020, del 2020 renuncio, yo ya estaba recibiendo mis primeras comisiones, precisamente el enero del 2021, lo poco que habíamos construido con mi hija y con mi esposo se nos cayó. O sea, y yo ya estaba sin trabajo. Entonces, ahí yo dije, guau, yo, ¿qué fue lo que hice? O sea, en algún momento como que, digamos que se me movió el piso, porque para mí fue muy duro el hecho de que yo estaba generando ingresos, de que yo era independiente y ya estaba haciendo una mantenida. O sea, para las mujeres como tú y yo, que siempre hemos sido independientes, luchadoras, y que pues tú sabes que en la venta directa se gana muy buena plata, porque ganábamos muy buena plata. O sea, verse uno así, sin dinero, ahí viene un remesón terrible, porque uno está acostumbrado a manejar su dinero, y ya en ese momento ya me tocaba, era pedirle a mi esposo, y aunque él es un hombre que, bueno, mientras pueda no me niega nada, pues yo ya no estaba acostumbrada a eso. Ahí fue uno, un momento de quiebre fuerte. Otro momento de quiebre, se enferma mi hija. La pelirroja, muchos de ustedes la conocen, y tuve que dedicarme mucho a ella, y ahí emocionalmente fue bastante fuerte, porque es que hay algo, mis queridos amigos, y es que nosotros no manejamos puntos, manejamos personas. Y la situación emocional, o sea, a veces las situaciones emocionales, emocionales, por más de que tú quieras sonreír, por más de que tú quieras que la gente te vea, digámoslo así, con esa sonrisa de payaso, pues finalmente la gente se da cuenta, la gente se da cuenta. Entonces, ahí fue un momento fuerte, fuerte, Katia. Yo creo que esos dos han sido los momentos, los momentos más fuertes, porque ya los otros momentos, ya yo ya tenía callo con mi hija, ¿sí? Porque no se nos cayó, no solamente se nos cayó una vez la organización, a nosotros quedamos solas tres veces, tres veces quedamos solas. Y fueron momentos muy fuertes, pero yo sabía que yo tenía solamente una opción, y era Atomy. O sea, cuando se enferma mi hija, después de lo que vivimos con ella, yo sabía que la única opción era Atomy, y yo, lo que te digo, soy muy bendecida, porque gracias a Dios tengo a mi co-equipera conmigo. Entonces, las dos somos mucho apoyo. Siempre 100%. Además que el compromiso que yo tenía con ella era muy grande, y que tengo con ella es muy grande, porque la primera que me está viendo es ella. Entonces, imagínense ustedes yo renunciar a Atomy, ¿quién me está viendo? ¿Quién es la primera que me está viendo? O sea, mi compromiso más grande, más grande, aparte de que conmigo misma, es con mi hija. O sea, yo no tendría cara de renunciar y decir, no, ya, suelto esto, porque ella me está viendo. Ella me está viendo. Entonces, ¿yo qué ejemplo le voy a dar a mi hija? Entonces, es eso, mi Katia. Fueron momentos así un poco fuertes, pero gracias a Dios los logramos sortear con la ayuda de Dios, con la ayuda del equipo, y obviamente con la ayuda de mis líderes. Y lo más importante, mi Katia, para nosotros el 2021 fue un año muy difícil porque nosotros, o sea, fuimos tan necias que creímos que podíamos solas. ¿Qué quiere decir? Nosotros en el 2021 fuimos arrogantes. Fuimos arrogantísimas con mi hija y dijimos, nos vamos solas, empezamos a hacer los Zoom solas. Yo les digo lo que nosotros fallamos. O sea, nosotros fallamos en eso, nosotros, y eso, los errores se pagan con tiempo y el tiempo no se recupera. Pero yo les puedo decir, pero yo sabía, en esos momentos sé que era un, que nosotros teníamos que vivirlo. Porque sé que muchas personas lo están haciendo en estos momentos. Entonces, yo, con todos los argumentos, te puedo decir que ese no es el camino. O sea, nos tuvimos que tropezar, nos tuvimos que caer, ¿sí? Nos tuvimos que vivir eso para decir, aquí sí o sí nos toca ser humildes. Sí, nosotros durante un año trabajamos solas. No aceptamos la ayuda de nadie. No aceptamos la ayuda de mi queridísima María Farage, por ejemplo. Hicimos todo solas y cometimos un grave error, porque Atomi sí o sí, uno, no hay atajos. Y dos, Atomi no se trabaja solo. O sea, tú tienes que trabajar de la mano con tu línea de auspicio y con tus socios. Porque si ellos tienen ya un camino recorrido, o sea, ¿para qué nos ponemos a buscar atajos? O sea, no, no, tenemos que ser humildes. O sea, el lema lo dice. Y fuera de que nos desgastamos durante un año, porque era un desgaste, o sea, era un desgaste tremendo. O eran emocionalmente, era un desgaste tremendo. Nosotras solas, apalancándonos, sin conocer este camino realmente, pues sí nos desgastamos, nos cansamos. Y por poquito eso nos cobra factura y cuenta de cobro. Entonces yo a todos ustedes, a todas las personas que hoy se están uniendo a Zoom, les digo, es importantísimo que seamos humildes, que entendamos que no sabemos nada de esto. Que tenemos nuestra línea de auspicio. Ellos saben, ellos tienen éxito. La señora María Fará es una señora que sabe muchísimo, que tiene todo el éxito que ustedes, mejor dicho, un éxito rotundo, es una Biblia. Y el amor de ella es incondicional. A principios de 2022, yo la llamé. Y yo le dije, señora María, no puedo sola. No puedo sola. O sea, y ella me abrió las puertas de su Zoom, me abrió las puertas de su corazón. Pero ella fue muy respetuosa. O sea, algo que le admiro a la señora María es esa sabiduría que ella tiene. Ella es una mujer maravillosa, de la cual he aprendido mucho. Me siento tan bendecida por tenerla. O sea, es un ser maravilloso. La amo con todas las fuerzas de mi corazón. Y ella en ningún momento me dijo, o sea, nada, ni una, o sea, fue todo amor. Y nos abrió las puertas. ¿Qué quieren? ¿Qué necesitan? Aquí estoy para ustedes. Y eso a mí me dejó, a mi hija y a mí, de una vez nos desarmó. Bueno, eso fue una cosa maravillosa. Realmente, gracias al apoyo de ella y a todos los tropezones que tuvimos anteriormente, es que nosotros estamos donde estamos y tenemos la organización que nosotros hoy tenemos. O sea, esto es gracias a todas las enseñanzas de ella y a todas las caídas también. Pero entonces hay que entender que Atomi no se hace solo. O sea, no se hace solo. Necesitamos de nuestra línea de auspicio, mi Katy. Así es, así es. Bueno, ya aprendimos, compañeros, tres cosas maravillosas que aquí acaba de decirnos Natalia. Y el que no apuntó, no apuntó. Mire, vamos a tropezarnos, se nos va a caer todo el linaje. Ya ella lo dijo, se le cayó tres veces. Entonces, cualquiera persona que no tenga la templanza de esta mujer, echa todo al bordo, lo echa todo a perder y deja todo ahí tirado en el piso. Pero mira que ella muy humildemente reconoce, porque eso es valioso de un ser humano, reconocer en qué te equivocaste. No todos nosotros tenemos ese valor de reconocer. Ella dice, nos equivocamos. Y mira lo que dice también ella. Si yo me dejo caer, ¿qué estoy haciendo con mi hija? Estoy dando un ejemplo de persona que se deja derrotar a los dos, a los primeros impases, ¿verdad? Y ella dice, yo tengo a mi hija aquí, yo tengo que demostrar que tenemos que seguir adelante y que esto no es lo que nosotros nos va a dejar que sigamos adelante. Mira lo maravilloso. Pero aquí hay una palabra maravillosa que dijo esta grande mujer y es la siguiente. Y quiero que ustedes lo tengamos en cuenta. Y es que no manejamos puntos. Grábense algo. Mientras que ustedes tengan en la cabeza que todos los que estamos aquí somos juntos, estás en el lugar equivocado. Nosotros manejamos seres humanos, personas que sienten, personas que lloran. Mira, el ejemplo soy yo, dice ella, para mi hija, ¿verdad? Es importante tener lo que esta mujer nos está enseñando. No veamos a las personas como puntos, veámoslos como seres humanos, seamos ejemplos para ser líderes y sobre todo, sobre todo, perdón, manejemos la humildad. Que es lo esencial. Cuando ella se acerca a nuestra madre, María Farad, que queda corta, Natalia, en decir lo que dice nuestra madre, porque es un ser maravilloso. Las personas que no la conocen procuren de conocerla. Porque cada día me enamoro más de esta señora. Cada día. Cada día aprendo más, como dice ella, y lo digo yo también. Cada día esta señora nos enseña cómo ser verdaderos seres humanos, pero también cómo ser unos grandes empresarios. sin atropellar a nadie. Bueno, Natalia. Pero acá, ya, ahí quiero hacer un paréntesis. Quiero hacer un paréntesis. Porque, aunque la señora María es todo amor. O sea, ella es una cosa preciosa. Te amo, señora María. Ella es fuerte. O sea, cuando te tiene que decir las cosas, te las dice. Uno, pero, pero tiene una capacidad de decir las cosas que uno, en medio de su llamado a atención, uno se siente amado. Y otra cosa que me sorprendió muchísimo aquí en Colombia es la energía de esa mujer. O sea, ella es, todos podíamos estar ya, tú, 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 lo viviste en carne propia. Mis amigos de Ecuador, ellos no me creían, no me creían. Cuando yo les decía, pilas, prepárense, hagan ejercicio mentalmente, prepárense, preparen sus cuerpos porque ella no los va a dejar descansar. O sea, es una persona imparable, incansable, con una energía bárbara. O sea, ya uno quisiera tener la energía de esta mujer donde uno ya estaba así y ella seguía y seguía. Ella es impresionante. O sea, su espíritu es impresionante. Sí es todo amor, pero también ella tiene carácter. O sea, la señora María es de un carácter fuerte y te dice las cosas. O sea, es una gran líder. Definitivamente es una gran líder. Eso es como dice un adagio por ahí, con mano firme, pero con corazón grande. Total, total, mi amiga. Ella es así. Y lo que te digo, todos, todos ustedes, si pertenecen al linaje de la señora María, somos muy bendecidos. O sea, créanme cuando somos bendecidísimos. Mi querida Mirellita, te amo también. Así es, bueno. Ahora vamos a pasar al tema, ¿cómo llegaste tú a ser seis máster y qué estrategias tomaste? ¿Cuáles fueron las estrategias que tú dijiste? Me agarro de aquí, hago por aquí, hago por acá. ¿Cuáles fueron las estrategias que utilizaste para llegar a seis máster? Bueno, mi Katia, realmente nosotros, lo primero, lo primero, lo primero, y siempre se lo digo a mis líderes y a mis socios y a las personas que me preguntan, lo primero es la disciplina y la organización. O sea, tú tienes que organizarte, organizar tu día. O sea, ¿cuáles son las prioridades? Llevar una agenda. Eso es primordial. O sea, la organización en tu día. Porque es que uno a veces hace muchas cosas, muchas cosas, muchas cosas, y no termina haciendo nada. Entonces, es muy importante la organización. Dentro de esa agenda, tiene que sí o sí estar los ocho hábitos al éxito. Eso fue una de las cosas que con mi hija nos cambió totalmente el chip. Nosotros en el 2021 pedaleábamos y siempre saltábamos en el mismo punto. Era como cuando tú estás encima de un resorte. O sea, por más que saltes y brinques, te vas a quedar en el mismo punto. Cuando nosotros empezamos, obviamente con el apoyo de nuestra línea de auspicio, y hacer los ocho hábitos al éxito, empezaron las cosas a cambiar. Porque lo que dicen los ocho hábitos de que si tú no te evalúas todos los días, no te haces una evaluación, ¿cómo sabes que avanzas? ¿En dónde sabes dónde están tus fortalezas o tus debilidades, o tus oportunidades de mejora, como nosotros lo llamamos? Eso es fundamental, fundamental, fundamental. Entonces, organizar el día dentro de la agenda, tienen que haber los ocho hábitos al éxito. Y sí o sí, tenemos que hacer el check todos los días. Todos los días hay que hacerlo, ¿sí? Realmente, al principio, pueda que se le haga a uno un poco engorroso, y uno, ay, ¿esto para qué sirve? Pero cuando tú le vas cogiendo el ritmo, tú dices, o sea, esto sí funciona, ¿sí? Y lo dice Duolín. O sea, a ver, es un imperial, ¿sí? Recordemos que los ocho hábitos son los ocho pasos al éxito, pero en hábitos diarios, ¿listo? Y si de pronto no sabes de qué estoy hablando, está. Tenemos el CH de Atom, igual canal de Atómicos al Éxito, y ahí lo explicamos perfectamente. Ahora, lo otro es ponerle acción, la capacitación y ponerle acción. O sea, es muy importante la capacitación. Yo me aterro porque a veces veo líderes que llevan mucho tiempo y no conocen el plan de compensación. A veces veo líderes que no saben quién es Colmar, quién es Caer, y ni siquiera el lema de la compañía. No saben entrar a la página del Global, por ejemplo. No conocen la página del Global. Entonces, ¿nosotros cómo nos vamos a enamorar de una compañía que no conocemos? O sea, que no, que realmente no me capacito. ¿Cómo vas a poder convencer a alguien? Si tú no estás convencido, para poderte convencer, tienes que capacitarte. Otra cosa muy importante es enamorarse del activo más valioso que nosotros tenemos, que son los productos, Katia. O sea, eso es importantísimo. Nosotros siempre lo decimos, que tu casa huela a Atomy, que tú huelas a Atomy, pero ¿cómo podemos enamorarnos o que alguien se enamore? Si en mi casa utilizo otro detergente, utilizo otro champú, utilizo otro bloqueador. O sea, de por Dios, ¿qué estamos haciendo? O sea, si tú no vives, si tú no respiras a Atomy, y pienso que eso es una de las cosas que a mi hija y a mí nos ayudó para en esos momentos de quiebre no soltar. Saber y estar súper convencidas, porque lo estoy y lo grito y lo digo en todo lado, a todo momento, que los mejores productos del mundo los tenemos nosotros. Ese amor por los productos y esas ganas de que la gente se beneficie de nuestros productos, esa es la mayor estrategia. Otra de las estrategias es ponerle acción, es salir a la calle. O sea, tenemos que poner producto en la mano de las personas. Mis queridos amigos que se encuentran en países aperturados, sigamos el ejemplo de nuestros compañeros y de nuestros amigos de Ecuador. Ellos no tienen el producto, pero ellos están haciendo demostraciones, están poniendo producto en la mano de las personas, están enamorando a la gente. Y nosotros aquí en Colombia no lo hacemos, eso es un llamado a atención para todos. Absolutamente para todos, tienes que salir a la calle, tienes que pararte en un parque, poner, tenemos un café delicioso. O sea, miren, el café en estos momentos es una herramienta maravillosa para tú ir a hacer degustaciones. O sea, tenemos todas las herramientas. El hecho de que no tengamos, por ejemplo, la emojina aquí en Colombia no es excusa para no estar teniendo puntaje en nuestras organizaciones. Hay muchos productos maravillosos que tenemos aquí. Como nos dicen nuestros grandes líderes, ¿Quién no se lava la boca? ¿Quién no se lava el cabello? ¿Quién no se baña el cuerpo? ¿Quién no lava la ropa? ¿Ok? Entonces, no nos llenemos de excusas. El impedimento más grande que yo tengo está aquí. Soy yo misma. Yo misma soy mi enemigo más grande. Entonces, nosotros, ¿a quién tenemos que derrotar? A nosotros mismos. A nosotros mismos, mi Katia. Esas fueron como las estrategias, ¿no? Enamorarme del producto. Salir a poner producto en las manos de las personas. Siempre estar atenta a los equipos. Siempre estar... Cuando vino Florence, aquí a Colombia, el año pasado, nos sentamos a almorzar y yo le preguntaba a ella. Mireyita me decía, pregúntale, pregúntale, pregúntale. ¿Cuál es la estrategia de Florence? Ella me decía a mí, la mejor estrategia es ayudar a tu gente. Ir por el éxito y llevarlos a comisionar. Cuando tú tienes un equipo que está comisionando, que está alcanzando rangos dentro de tu organización, que está viendo el dinero, sí, eso es otro cuento. Y así me pasó este año con muchos líderes que empezaron a ganar dinero en las organizaciones porque nosotros los apalancamos. Una de las líderes ahorita que más está en estos momentos creciendo en nuestras organizaciones, cuando menos se dio cuenta, yo un día la visité y le dije, tienes dos comisiones ahí que no te han pagado, amiga. Y se quedó, ¿cómo? Claro, tienes dos comisiones. Y en estos momentos va así, mis queridos amigos, así. Entonces, es eso. Cuando tú pones a la gente a ganar dinero, cuando les muestras las ventajas de los productos, cuando tú estás convencida, cuando los entrenas, porque eso es lo otro. Hay que entrenar a nuestra gente. Hay que entrenarla. Entrenarla en todo. Vamos, hagamos degustaciones. Yo te enseño. O sea, es importantísimo todas las capacitaciones que nos dan nuestros equipos, todas las capacitaciones que estamos dando de lunes a sábado. Pero también es muy importante llevarlos a campo y entrenarlos. Eso es fundamental. O sea, es enseñarles de la A a la C. Eso es muy importante. Y vencer el miedo a salir a la calle. O sea, hay que romper el hielo, hay que salir a prospectar a la calle, hay que trabajar en frío. Esa es la única forma, Katy. Esa es la única forma. Las estrategias que tú has utilizado, digamos, son más mentales, digámoslo así. Tú has utilizado, aquí nos has dicho varias, que te las anoté. Primero que todo, organizarte. Organizarte es uno de los puntos fundamentales. Si tú no agendas, si tú no organizas tu agenda, no sabes para dónde te vas, ¿verdad? Y fuera de eso, el día se nos va rapidito. Tener los ocho pasos al éxito, digamos, hacerlo como lo manda la compañía para que nosotros podamos tener éxito. Los ocho pasos al éxito. Capacitación y colocar la capacitación en acción. No es ver la capacitación, ay, qué chévere, qué bonito habla Alejandra, qué bonito habla Natalia, ay, me encantan las preguntas de Katia. No, es capacítate y acciónalo mañana temprano. Si no sabes qué son los ocho pasos del éxito, busca a tu líder y dile, enséñame cuáles son los ocho pasos del éxito, porque anoche lo escuché y no sé qué es, ¿verdad? Conocer mucho más a la compañía. Eso te da la oportunidad de tú poder hablar con mucha fluidez y sobre todo con seguridad, que sería el 100%. Cuando conocemos la compañía, tú puedes hablar perfectamente de la compañía con seguridad. Conocer los productos. Ser producto del producto. Aquí nos está diciendo Natalia. Que tu casa sienta el aroma de que se respira átomo. Apalancar a tu equipo me parece un punto fundamental. Un punto donde todos deberíamos de tener ese chip en la cabeza. Yo diría que ese chip. Quitarnos ese chip con el que veníamos de otras compañías y colocarnos este chip. Si tú no apalancas a tu equipo, si tú no ayudas a tu equipo a que comisiones, no le enseñas. El equipo se va a enfriar. El equipo va a creer de que esto es un engaño. Que Atomi es un engaño. Entonces, Natalia aquí nos está dando las estrategias que ella utilizó para poder llegar a ser seis más. Entonces, hasta aquí estamos, ¿verdad? Ahora, quiero que me transmitas. Quiero que me digas cuándo tú te realizaste seis máster y qué sentiste en ese momento. Eso es una emoción. Bueno, o sea, yo... En el momento que ya me hice el sales máster, que fue la quincena pasada, yo estaba en el consultorio con mi mamá porque mi mamá ese día precisamente la estaban operando del ojo. Y yo no lo podía creer. O sea, yo veía el puntaje. La señora María me mandó la felicitación, pero ella fue la primera, ¿no? Y yo decía, o sea, yo no lo puedo creer. O sea, yo le escribí a mi hija, hija, revisa, revisa, si es cierto. Y decía, mami, ya eres el máster. Y yo decía, después mi esposo me escribió, ya, 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 lo lograste, lo lograste, lo logramos, lo logramos. Y yo, o sea, como que es un momento de que fue tanta lucha. Digamos que tanto trabajo, tanta lucha, y como que tú no la crees. Sí, o sea, como que tienes todavía que procesarlo. Pero es, es como, aquí empieza. Mi Katia, ya cuando tú caes en cuenta, tú dices, primero que todo, pues yo le doy muchas gracias a Dios, ¿no? A mi línea de auspicio, a mis socios, porque tengo un equipo precioso. O sea, yo soy muy bendecida. O sea, tengo, tengo socios maravillosos en la organización, amigos de líneas hermanas como tú, como mi queridísimo amigo René, como tantas personas que están también ahí conmigo. Y, 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 y fue un momento, en, en algún momento fue hasta abrumador, porque yo, yo decía, Dios mío, o sea, gracias. Gracias y gracias a todo el equipo, porque esto no es mío, Katia. O sea, unos, todos colaboraron, todos pusieron su esfuerzo, todos pusieron su trabajo. Esto es un trabajo de equipo. O sea, el Sales Master no es el Sales Master para Natalia. Es Sales Master para todo el equipo, para la señora María, para Florent Lindor, para absolutamente todos los que estuvieron ahí. Para ti, mi amiga, o sea, no eres de mi equipo, no eres de mi linaje, pero, pero tú has estado ahí en momentos buenos, buenos, bonitos, feos. Sí, hemos estado las dos, mi Katia. Exacto. Entonces, es, es eso, amiga. Es mucha alegría, es mucho compromiso, porque yo siempre digo, desde que tú eres líder, si tengas una sola persona, ya eres figura pública. Aquí la gente te está viendo. Sí, está viendo tu ejemplo. Y lo más importante, como le decía yo ayer a mi queridísima amiga Nora, que está en sala, que te amo, mi amiga hermosa, siempre debemos tener los pies en la tierra, estar muy aterrizados y la mirada en los cielos. O sea, aquí no existe el ego, aquí no existe el yoísmo, aquí no existe, o sea, no puede existir. No puede existir esto. Y siempre, siempre hay que ayudar a la otra persona. Ahora es muy importante que nosotros entendamos como líderes que somos líderes y no somos jefes, Katia. Aquí, lo que te digo, la lección que a mí me dio la señora María fue libertad. O sea, yo te enseño si tú quieres. Estoy contigo si tú me lo permites. Contigo voy hasta el final hasta que me sangren las rodillas si es necesario. Ella no me lo ha dicho literal, pero sé que es así. Pero si tú me lo permites. Pero hay gente que no quiere, suéltala. O sea, es también saber soltar en el momento de soltar. Porque hay gente y todos hemos tenido esa experiencia, estoy completamente segura, Katia, que no quiere caminar contigo. Entonces, no quiere. O sea, quieren hacer las cosas a su modo. Entonces, ¿qué hace uno? Yo suelto. Pero si en algún momento, yo tuve el ejemplo más grande, que es mi amada madre María Farage. que en algún momento te dicen, necesito ayuda yo, antes de que terminen de decir necesito, ya estoy ahí. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Con todo el amor del mundo. Entonces, esto es un negocio de amor. Atomy es un negocio de amor, es un negocio de entrega. Y a veces te van a romper el corazón. Y tenemos que estar preparados para eso. A veces va a ser un negocio de muchas alegrías, de muchísimas alegrías, pero también te van a romper el corazón. Y vuelvo y digo, soy bendecida porque tengo aquí a mi hermosura que está ahí al lado mío, donde con ella nos agarramos así cuando nos rompen el corazón. Pero si no eres tan bendecido como yo, si estás solito, tenemos una línea de auspicio maravillosa. La señora María jamás se niega. Ella siempre está ahí. Ella echaron Rossmaster. ¿Cuántas personas puedes tener esa señora? ¿Cuántas? Diga, Katia, ¿cuántas personas tiene la señora María Farage en el linaje? No sé. Que ella ni conoce a ciertas personas. Pero ella está ahí. Siempre. Así es. Siempre. Entonces es eso. Es estar presta a ayudar, a colaborar, pero con respeto, con mucho respeto, respetando hasta donde te lleve el otro. Así de sencillo. Así de sencillo. Totalmente, mi amiga. Así es. Bueno, ¿qué sueños tienes? Ahora después que fuiste, que eres Seymaster, ¿qué sueños tienes? ¿Qué quieres lograr? ¿Qué más quieres ser? ¿Cómo lo vas a ser? Uy, amiga, un sueño que yo tengo es que mis líderes sientan lo que yo sentí, vivan lo que estamos viviendo en estos momentos. Obviamente voy a ser egoísta y envidiosa en este momento. Y el primer sueño que quiero es que esta preciosura llegue y alcance la maestría. Porque se lo merece, porque ha trabajado conmigo, porque se la ha sudado, porque se la ha guerreado, porque hemos llorado juntas, porque hemos sagrado juntas por todo. Perdónenme del resto, pero es lo que siento. Tengo que ser honesta. Y una de las cosas que debemos ser aquí y ahora y siempre en la compañía, por dentro y por fuera, es siempre la transparencia y la honestidad. Y el resto de mi equipo. O sea, no son palabras vacías, de verdad. Yo quiero que una Gisela, que mi papá, que tú, mi amiga, o sea, no solamente la gente de mi equipo, sino personas que realmente la hemos luchado, que la hemos luchado, que una norita, todos empiecen a tener su rango. O sea, que cuando abra el Ecuador, Paulina, Verónica, o sea, todos, todos, que los que estamos acá, que Jaime, que Glorita, todos, todos empecemos a alcanzar rango. O sea, yo creo que eso sería para mí una cosa maravillosa. Ahora, sueños personales. Bueno, uno de los sueños que tenemos con mi esposo es viajar. Nos encanta viajar, es vivir otra segunda luna de miel. Sí. ¡Guau! Fuera, exacto. Fuera del país. Además, que ya no tenemos niños chiquitos. Entonces. En Alejandra, ya te dejaron atrás. Ya te dejaron atrás, Alejandra. Sí, o sea, ya la menorcita tiene 19 años. Así que ir a Corea, por ejemplo, hoy veía con mi esposo, porque él se emociona muchísimo. O sea, mi esposo se emociona mucho. Él se emociona más que yo. Él es divino. Él es una preciatura. Estábamos viendo las fotos de los líderes de México. Tristemente no he visto ni una de un colombiano en Corea. O sea, eso sí me llenó de tristeza. Yo dije, guau, o sea, veo de San Jun, veo de Araceli, veo líderes mexicanos en Corea. En Corea, porque ellos ahorita están allá. Y yo le decía a mi esposo, mira, mira, Tomy Park, mira las instalaciones. Y yo le decía, amor, cuando estemos allá, ¿cómo será? O sea, ¿sí me entiendes? Sí, estoy emocionada ahorita porque voy a la academia y me voy a encontrar con Flores. Me voy a encontrar con Mireya. Me voy a encontrar con los castores, si Dios lo permite. Espero que vayan. Sí, me voy a encontrar con muchos amigos y socios míos que no conozco todavía. Sí, Alexandra Díaz. Bueno, este, y estoy emocionada. Ahora imagínense ir a un Corea Tour. A ver, ¿tú te imaginas, Katia? O sea, eso tiene que ser una cosa de la señora. Si la señora María se emociona cada vez que habla de Corea, si Flores se emociona cada vez que habla de Corea, eso tiene que ser un espectáculo maravilloso, maravilloso. Otro sueño que yo tengo personal es comprar una casa en una parcela. O sea, uno cuando empieza a envejecer, mi Katia, uno ya quiere describir por fuera de la ciudad. Sí, sí, yo también estoy pensando en irme para Arjona, no te preocupes, que somos iguales. Después de lo citadina que yo era, yo me quiero ir para una parcela, a una casita de campo, irme con mi marido. Pare de contar. O sea, ese es un sueño que nosotros tenemos, ¿no? También, ¿no? Bueno, confiante en Dios, todo se va, se va a ir de esa parcela. Bueno, mi Nati, quiero hacer un ejercicio contigo, pero contigo solamente. Quiero que cierres los ojos. ¿Ya? Cierra los ojos ya. Yo te voy a decir, imagínate en el momento que tu padre te habló de Atomy, las veces que le dijiste que no. Imagínate las veces que se te cayó la red tuya, el linaje total. Las veces que lloraste, las veces que abrazaste a tu hija llorando. Los pormenores, los contratiempos que tuviste. Imagínate en el momento que te dijo mamá María que eras seis máster. Que le preguntabas a tu esposo y él te lo reconfirmaba que sí, eres seis máster. Ahora sí, ábreme los ojos. ¿Volverías a empezar con Atom? Sí. ¡Guau! Sí, mi Katia, todo valió la pena. Me vas a hacer llorar. Todo valió la pena. Ese era lo que querías, eso era lo que quería encontrar en ti. Ese sentimiento. Que nunca se te olvide, Natalia Muñoz, lo que Dios ha hecho por ti en esta compañía. Todos los pormenores que pasaste y lo que has logrado. ¿Oíste? Y que tienes que seguir adelante por ti, por tu familia y por todos nosotros que te tenemos como ejemplo. ¿Oíste, mi amiga? Gracias por acompañarnos. Y aquí las dejo, mis amigos, el que quiera preguntarle algo a Natalia. El que quiera preguntarle algo a Natalia, aquí tenemos para que Natalia le responda. Esta mujer es dura de llorar, pero la hice llorar. ¡Ja, ja, ja!